Nosotros no vamos a dar la espalda nunca a los agricultores y a los regantes de la comunidad valenciana, nunca. Ni para desarrollos urbanísticos ni para embotellarla. No estamos dispuestos a que otros usos económicos del agua, que dan muy buenos beneficios, tengan sus costes externalizados y diluidos en las inversiones públicas que salen de los impuestos. En la comunidad valenciana existe un déficit hídrico estructural desde hace muchos años. Al menos quieren cepillarse de un plumazo al traspase del Ebro, al Júcar y al Vinalopó. A pesar que desde el Partido Popular se clame por más agua, entendemos que es un recurso electoralista, que lamenta que los ríos vayan a parar al mar, es decir, al morir, pero que no le importa, sin embargo, que se vierta en 400 hectómetros de agua prácticamente todos los años, de agua depurada al mar, con contaminantes en lugar de nutrientes como sucede normalmente. El enfoque de la Consellería es productivista y solo entiende el agua como un recurso, no como patrimonio, lo que la lleva a tratar de justificar políticas transbasistas entre cuencas, sin entender ni la unicidad del ciclo del agua, es decir, la unidad de cuenca. Y, por tanto, al final a lo que nos hemos visto abocados en este presupuesto es a que desde el Consejo se vuelve a rescatar aquel plan hidrológico con el quimérico trasvase del Ebro, algo inviable, negativo, por las expectativas de generación de nuevas demandas y por el daño ambiental y, además, el coste gravísimo que nos ofrece. No quieren más que liarnos, engañarnos con el término gestión de las demandas de agua. No reconocen, señora López, que en la comunidad valenciana existe un déficit hídrico estructural desde hace muchos años. Quieren cepillarse de un plumazo que no aparezca nunca el texto relativo en nuestros presupuestos al plan hidrológico, al trasvase del Ebro, al Júcar y al Vinalopó. Déjenlo ya. El trasvase es un tema agotado, ni posible, ni rentable, ni barato. Las desaladoras en deósmosis inversa ya proporcionan agua más barata que los costes del agua trasvasadas y con más seguridad y regularidad que la imposibilidad de continuidad todos los años de un trasvase del Ebro y con un consumo de energía ligeramente más bajo y, por tanto, menor mochila de emisiones de CO2. ¿O acaso cree usted que el agua cae del Ebro por su peso? No, tiene que subir las montañas. Nuestro grupo no es partidario de llenar de desaladoras el país valenciano, las imprescindibles para abastecer los insostenibles desarrollos urbanísticos donde no procedía por falta de disponibilidad hídrica, pero aún así se construyó. Pero también les digo que hay que gestionar el recurso de agua tal y como enseña la nueva cultura del agua, gestionando las demandas, no ofreciendo el agua para cualquier uso y cantidad, ni para desarrollos urbanísticos ni para embotellarla. El agricultor necesita un precio de agua político, el campo de golf no. Estoy concluyendo. Muchas gracias, señor López.